Hola a todos, bienvenidos. ¿Dónde se salvó Batuga, Alpagu podrá salvar a Khan, Temur y Saltuk? ¿Quién tiene una mano en los Itbaraks queriendo atacar a los celestes? Akhth será capturado por los Itbaraks. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la épica serie? Todo esto y más en este vídeo. Antes de comenzar nuestro análisis, veamos el número de quienes dicen que Batuga y Akhth se salvan de ser capturados por Itbaraks, como nuestro vídeo. Como saben, aunque había pruebas definitivas en las acusaciones, el Consejo de Estado tuvo que arrestar a la hermana mayor de Vera, los falsos Alaka y Keía, y llevarlos a juicio. Además, Alpagu Khan actuó sin actuar de acuerdo con el canato. Mencionamos en nuestro vídeo anterior que Vera colaboró con su hermana mayor Itbarak. Aunque no pudimos verlo durante todo el episodio, la hermana del mayor ya había dado esta información antes de que él les dijera la ubicación de la sede de la roca a los Itbaraks. Batuga oculta sabiamente el cuchillo y lo pone en el cuello de Abahar, para que todos se salven juntos. Todos somos conscientes de que la actuación de Akhth por sí sola no es un comportamiento que hará que el plan tenga éxito. Si la chica Cholpan no puede salvar a Akhth donde está, Akhth puede estar en manos de Abahar y dejar a Batuga y Alpagu Khan en una situación difícil en los siguientes episodios. Espero que tus Itbaraks no le hagan cosas malas a Abahar Akhth. Además, Balamir y Kriek, que resultaron gravemente heridos por la espada, murieron en la serie y, según entendemos, el curso de la serie parece cambiar. Con el cambio de guionistas, la historia de la serie puede progresar de otra manera, veremos y veremos. En los próximos episodios, Abahar intentará separar a Akhth y Batuga para ponerse a prueba con su amor. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema que te contamos, no olvides compartir tu opinión con nosotros en los comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.